Yo soy el discernimiento manifestado, yo soy aceptando pura y exclusivamente todo lo que viene del Cristo. Yo soy diferenciando claramente todo lo que proviene del Cristo y todo lo que proviene de las vibraciones inferiores. Yo soy tomando, asimilando y practicando solamente lo que viene de Dios, solamente lo que posee vibración crística. Todo lo que promulga el amor, la verdad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la liberación de toda negatividad para mí y para todo lo que me rodea. Yo soy viendo claramente la verdad delante de mí, otorgada por gracia divina para la manifestación de todo lo que yo soy. Para irradiar amor, paz, sabiduría y hermandad para este bendito planeta, dondequiera que soy, dondequiera que vaya, aquí, ahora y eternamente. Amén. 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 Amén.